En enero el DANE reveló que la variación mensual de la inflación había alcanzado 1,67% y que el acumulado anual iba ya en 6,94. Esto se suma a los pronósticos de algunos analistas que aseguran que la inflación podría tocar un pico de 8% durante el primer semestre. Por esto, analistas consideran que el Gobierno Nacional debería tomar medidas encaminadas a controlar esta alta cifra. Expertos consultados por la República aseguraron que estas podrían ir de medidas como aumentar la tasa de intervención del Banco de la República, que se encuentra en 4%, aunque esto genera polémica entre algunos economistas que aseguran que no responden a este tipo de inflación. Otros proponen importar alimentos de los que haya escasez e incluso dar subsidios adicionales a las familias de menos recursos. Síganos en larepublica.co para leer el informe completo acerca de las recomendaciones de economistas para reducir la inflación en el país.